Hola, pa. Buenos días. ¿Qué pasó, viejo? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué tanta prisa o qué? Nada, tengo que llevar a estos conejitos a la Roma y luego voy a la mensajería. Ah, está bueno. ¿Me puedes dar a Benton? No puedo. Quedé de desayunar con Blas. Sale. Bueno, nos vemos después. ¿Me los saludas? Claro. ¡Gaden! ¡Ya voy! ¡Te espero en el auto! ¡Ok! ¡Ay, no! No puede ser. ¡Ay, qué hacemos, qué hacemos! ¡Ay, ya sé! Le íbamos a hablar al Mago Frank. Déjame ver. Mago Frank, Mago Frank. ¡Rápido, rápido! ¡Hola, Mago Frank! ¡Ay, perdón que los molestemos! Lo que pasa es que mi carro no arranca. ¿Y sería posible que nos puedan dar un aventón para la escuela? ¡Ay, muchas gracias! ¡Vamos para allá! ¡Sí, sí, nos van a dar un aventón! ¡Yay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Franquito! ¡Qué bueno que viniste! ¡Te quedó buenísimo el jugo de zanahoria, Mago! ¡Claro! ¡Es mi especialidad! No lo dudo. Mira lo que encontré. A ver, no, espérame. Yo abro, yo abro, yo abro, yo abro. Blas, estoy muy nervioso porque hoy es mi primer día de clases. Hace mucho tiempo que no voy. ¡Qué padre! Verás a tu maestra, a tus compañeros y podrás jugar fútbol al recreo. ¡Qué bonito reloj! ¡Pero ya no sirve! ¡Ah! Es que es de franquito y está viejito. ¿Franquito? ¡No! ¡El relojito! ¡Hay que darle cuerda! ¿Y dónde está la cuerda? ¡Adentro! ¿Tiene una cuerda adentro? ¡No! ¡Nada más dale vuelta a la ruedita! ¡Ah, ya! ¡Ay, pues no se pudo! Blas, ¿me acompañas a llevar a Jaden a la escuela? Blas, me estaba enseñando tu reloj. ¡Uy! ¡Esto es un tesoro! ¡Nunca los he visto! Pues es un reloj muy antiguo. Esto es un tesoro. ¿Te gusta? Sí, está muy bonito. Bueno, pues te lo regalo. Pero lo cuidas, porque ya no hay. Y si lo pierdes, ya no lo encontramos, ¿eh? ¡Ándale! ¡Tómanos! ¡Vámonos a la escuela! Gracias. Bueno, ¡listo! Yo me voy, porque si no... No, llego a trabajar. ¡Adiós, Blas! ¡Adiós, Majo! ¡Hasta luego, señora! ¡Que esté bien! ¡Hasta luego! ¡Que esté bien! ¡Ah! ¡Les bien las instrucciones! ¡Sí! Bueno, ¡adiós! ¡Adiós! Pues vámonos. ¿Y si no vamos? ¡Claro que vamos! ¿Cómo que no vamos? Es que la escuela es aburridísima. ¡Ah! ¡Eso tiene una solución! Ya no llego tarde porque Frank me regaló Tic Tac Un reloj de pulso que muy lindo me quedó Ahora que lo tengo le pongo mucha atención Desde que lo tengo ya no me deja el camión Tiki Taka, Tiki Taka, ¡qué bonito suena! Tiki Taka, Tiki Taka, parece matraca ¡Ay! Tiki Taka, Tiki Taka, ¡qué sensacional! Ahora que lo tengo ya me he vuelto muy formal Oye, Frank, pero este no sirve Yo creo que está roto Mira, mi ruido hace Hay que darle cuerda pa' que no camine mal Tic Tac Eso te recuerda que tú debes ser puntual Ya no llegas tarde cuando es hora de estudiar Y llegas más temprano cuando es hora de jugar Tiki Taka, Tiki Taka, ¡qué bonito suena! Tiki Taka, Tiki Taka, parece matraca Tiki Taka, Tiki Taka, ¡qué sensacional! Ahora que lo tienes ya te has vuelto muy puntual ¡Tik Taka, Tiki Taka, Tiki Taka, Tiki Taka, ¡qué sensacional! Ahora que lo tengo ya me he vuelto muy puntual ¡Iremos juntos a la escuela! ¡Tik Taka, Tiki Taka, ¡qué sensacional! Ahora que lo tienes ya te has vuelto muy puntual ¡Ay, pobrecito reloj! Camina, camina y un iguaraches le he comprado ¡Ja, ja, ja! Ya no llegas tarde porque Frank te regaló ¡Tik Taka, Tiki Taka, Tiki Taka, Tiki Taka, ¡qué bonito suena! Tiki Taka, Tiki Taka, parece matraca ¡Ay, Tiki Taka, Tiki Taka, ¡qué sensacional! Ahora que lo tengo ya me he vuelto muy puntual ¡Tik Taka, Tiki Taka, Tiki Taka, ¡qué sensacional! Ahora que lo tienes ya te has vuelto muy puntual ¡Tik Taka, Tiki Taka, Tiki Taka, ¡qué sensacional! Ahora que lo tengo ya me he vuelto muy puntual ¡Ay, de estos casi ya no hay, eh! Así que cuídalo mucho ¿Como un tesoro? ¡Sí, como un tesoro! ¡Ja, ja! ¡Ay!